¡Bienvenidos a la cripta! ¡Dame tu cosita! 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 ¡Muélveme para aquí! ¡Muélveme para... ¡Ja! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Ay! Dame tu cosita, uh, uh, dame tu cosita, uh, ay, dame tu cosita, uh, ay, muerto para aquí, muerto para allá. Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita, uh, uh, dame tu cosita, uh, ay, 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 dame tu cosita, uh, ay. Dame tu cosita Dame tu cosita Muerda para quien? Muerda para ella